Bueno, estamos llegando aquí a Cerro Ortega Es el video número 5 del día de hoy Miércoles 5 de Marzo del 2014 Como a las 11 de la mañana Es la 1 ya, es la 1 de la tarde Aquí llegando a Cerro Ortega Desde Michoacán a aquí a Cerro Ortega Si ya es la 1 ya están saliendo los de la escuela secundaria Todos están aquí pegando El volvado de Cerro Ortega queda más a la derecha Y un poquito a la izquierda Pero casi casi todo está aquí a la derecha Este viene siendo los restaurancillos que hay Para la gente que viene pasando aquí el pueblo Comer y agarrar algún refresco El volvado de Cerro Ortega El volvado de Cerro Ortega El volvado de Cerro Ortega La 1 con 19 minutos dijo la radio De comad 23 kilómetros Este es el tramo de carretera Que ya parece ser que está terminado No más falta pintarlo Y aquí hasta Hasta como a las microondas Y luego ahí están en construcción Un poquito más allá adelante Y luego después de ahí ya está Pecomán Ya está así como aquí Ya tenemos Freeway Freeway Pecomán Entonces ahorita vamos rumbo a A Pecomán Manzanillo Colima Desde Manzanillo Desde Michoacán Aquí adelantito queda el aeropuerto de Tecomán Bueno no es el aeropuerto Es donde las avionetas ya Que se usan para fumidar El aeropuerto internacional de Tecomán Es una aeropista Es una aeropista En un video anteriormente Tomé yo En una ocasión ahí en Pascuales Un avión En el estero Pues precisamente salen Desde ese Desde este Pequeño aeropista Ese es el entronca de San Miguel Ojo de agua Entonces desde ese Desde esa aeropista Salen los aviones A fumidar Los cultivos Y a tirar papelitos En elecciones también Váyate Váyate Comar También los utilizan para Tirar papelitos de publicidad De votar por el PRI Y Y cuando estaba Esas elecciones De Peña Nieto Había un avión Con unas bocinotas ahí Que se la pasaba arriba De Tecomán Diciendo que votaran por el PRI Pero ahora por aire Unas bocinotas así de Con voz pues Escuchaba Así es que nos bombardean El PRI aquí Cielo Mar Y tierra En el lado derecho Tenemos cañas Y azúcar Es un nuevo cultivo Que se está haciendo Aquí en la región También la piña En partes Chilares Caña al otro lado también Al lado del mar Chicos, mamey y papayas Chicos, mamey y papayas también No sabía yo eso Otra cosa más La papaya sí El mamey no sabía yo Si mis cálculos Son correctos Aquí adelante va a estar la aeropisca Pues ya la pasamos Son correctos вот la aeropisca Son correctos Juan Green Huующía la aeropisca Es aquí, ¿verdad? No, no. Esa fue la aeropista que le estaba hablando. De ahí salen los aviones a fumigar. Y, pues, corren lejos hasta allá, hasta Pascuales. Yo creo que también se van para Michoacán. ¿Quién sabe? Pues andan en el avión. Hasta Manzanillo, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero, bueno, se usa para fumigar. Entonces, aquí nos vamos a aventar esta maniobra con el del agua. Estamos llegando aquí a la zanja aprieta. La curva es la marina, es la curva que anteriormente era muy peligrosa. ¿Esta curva? Sí, la curva es libre, se paga así en la partera. Ah. La curva del tamarindo. Pues ahí crucecita, ¿sí? Bien, crucecita. Y de aquí en adelante comienza el tramo que les estaba comentando sobre la carretera. Ya también está casi terminado. Nomás le falta pintarlo y quitar el desnivel ese de en medio. Allá adelantito vamos a ver que están las máquinas empavimentadoras, el equipo ese que utilizan, trabajando en este tramo todavía. Parece que va a ser dos y dos carriles, ¿quién sabe? Vamos a ver. Estamos llegando a la parotita. Y para este lado, del lado derecho, es el vertedero de la laguna de Amela. Y para el lado izquierdo, si le siguen caminando para allá, llegan hasta el mar. Pero sí se llama el chupadero. Hasta allá va a desembocar ese canal. Este video lo vamos a hacer diez minutos. Y vamos a seguir con el otro. Aquí casi llegando ya a las microondas. Y después de las microondas sigue cofradía de Morelos. Entonces pagamos este video número cinco. Este cinco miércoles de marzo del 2014. Como a la una y media de la tarde. Rancho el 19. Estamos llegando a las microondas.